¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y también presidente de Somos o Voz, Amecameca, ASEAN. Nosotros nos dedicamos principalmente a esterilizar a perritos en situación de calle, ya que creemos, o más bien, es una solución para poder controlar a perritos en situación de calle. Yo quiero compartirles la historia de Flaca, ella es Flaca. La encontramos vagando por el INE de Amecameca, corriendo. Y, este, afortunadamente la pudimos atrapar y la esterilizamos. Ahorita ya está bien saludable. Y, bueno, la invitación es para que ustedes adopten y no compren, porque a través de la adopción ustedes ayudan mucho a los refugios, a los rescatistas independientes, para que, así mismo, nosotros podamos seguir ayudando a más perritos en situación de calle. Ella es mi bebé, que también le gusta mucho a la Flaca. Es su amiga. Entonces, es la invitación que nosotros les queremos hacer. La verdad, la vida de Flaca ha cambiado mucho. Y de aquí, como la ven, está bien contenta. La bebé también se agrupó muy bien con ella. Eso, amiga. Bueno, aunque de repente ahí la atropella. Pero eso, amiga. Entonces, a través de la adopción ustedes apoyan mucho. Y, principalmente, que esterilicen. Esterilicen mucho a sus mascotas. Si conocen a un perrito de la calle, que sea su amigo, llévenlo a esterilizar. Para que, de esta manera, nosotros evitemos tanto sufrimiento, tanto maltrato, tanto abandono en las calles. Es la mejor solución para que nosotros podamos poder controlar la población de los perritos en situación de calle. Los invito a que sigan esterilizando a sus mascotas, a un callejerito. Muchas gracias. Flaca, ven. Ven, Flaca está bien puesta. Ven, Baggy. Eso, así contenta. Eso. 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 Eso.